Música Por fin estamos en el Museo de Bus Artes de Canadá O National Gallery of Canada Museo de Bellas Artes Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Queridos amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal Una Mexicana en Quebec Espero que se encuentren muy bien Que estén muy contentos en compañía de sus amigos De sus familiares, de sus seres queridos Y pidiéndoles una vez más que apoyen este canal Y se suscriban Y si les gustan los videos Me regalen un like y un comentario Para que el algoritmo de YouTube lo recomiende Y lo puedan ver más personas Y no se les olvide activar la campanita Para que les llegue la notificación Cuando haya un video nuevo Y queridos amigos Aquí seguimos en la ciudad de Ottawa El día de hoy vamos a visitar El Museo de Bus Artes La Galería Nacional de Canadá Aquí en la ciudad de Ottawa Quiero que me acompañen Vengan conmigo Les voy a mostrar algunas salas De aquí de este museo No todas porque son muchas Pero vamos a pasarles algunas Para que vean un poquito De este bello museo Y queridos amigos Este museo está abierto El lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo De nueve y media a cinco de la tarde Y los jueves de nueve y media a ocho de la noche Y amigos Las entradas Déjenme les platico Que los pueblos indígenas Pueden entrar gratis Igualmente los miembros Entran gratis Y ya para las personas Los adultos El costo es de veinte dólares Y para los mayores De sesenta y cinco años Dieciocho dólares Para los estudiantes Diez dólares Y para la familia Esto incluye dos adultos Y tres jóvenes menores De diecisiete años Cuarenta dólares Y los niños menores De once años Es gratis Hay otra promoción Amigos Los jueves después de las cinco de la tarde Es gratis Nosotros nos tocó venir en jueves Y nos esperamos a las cinco de la tarde Y así que entramos gratis Sin saber Y bueno amigos La Galería Nacional de Canadá Es un gran edificio de vidrio Con dos torres octagonales Que se encuentra ubicado en la esquina De San Patrick Street Y Sussex Drive Aquí en esta bella ciudad de Ottawa Y se encuentra a poca distancia Del Parliament Hill O la colina del Parlamento Y bueno queridos amigos Lo malo de entrar gratis Es que no tenemos un guía Que nos esté explicando Por donde es el camino Y que además que nos expliquen Que estamos viendo Pero bueno vamos a ver Nosotros mismos Vamos a investigar amigos Pero esto Lo que estamos viendo ahorita Es una obra de arte De Rachid Johnson Que se llama Cápsula Vean Tiene muchas plantas Es la escultura Piramidal de acero Más grande Que Johnson ha producido Hasta la fecha Vean Tiene muchas plantas ahí Unas macetas Macetas de cerámica Y ahí entremezclados Entre las macetas Tiene libros Amigos Bueno esta exposición Va a estar hasta el 5 de enero Del año 2023 Así que tienen tiempo Para venir a visitar Esta exposición De Rachid Johnson Vean que hermoso edificio Amigos Que bonito El techo El techo y todo Todo lleno Todo así De ventanas De vidrio Bueno vamos a seguir Nuestro camino Amigos A ver que más vemos Que más descubrimos En este hermoso museo Es bueno que ya no hay tanta gente Ya está más Más solo Y amigos Y amigos aquí nos encontramos En esta galería De arte indígena Y canadiense Vean esa canoa Hecha por indígenas Que bello trabajo Y los cuadros Muy bonitos La galería se llama Fueron inauguradas Con gran éxito De crítica En junio de 2017 Las galerías indígenas Y canadienses En esas galerías Transformadas Las historias paralelas Y a veces interrelacionadas Del arte indígena Y canadiense En Canadá Se reúnen En una exhibición Inolvidable De obras maestras Casi 800 pinturas Esculturas Grabados Fotografías Plata Y objetos de arte Decorativo De todo Canadá Están a la vista Y ven este otro cuadro Queridos amigos Muy colorido Y un consejo Que les quiero dar Que es que si van a venir A visitar amigos Este bello lugar Este hermoso museo Vengan temprano Porque está muy grande Para que lo alcancen A ver todo A explorar Porque nosotros No lo vimos Así Detenidamente Porque teníamos Que ir a otro lugar Entonces Nos faltó tiempo Pero está muy bonito Tiene varios pisos Es muy grande Por eso les recomiendo Que lleguen Así temprano Y para que lo vean Con calma Vean que bonitos Mocasines Elaborados por indígenas Que hermosos Trabajo Que bellos Y bueno Vamos a seguir Caminando Miren Llegamos a esta sala Aquí se puede Uno sentar Muy bonita También esta Sala Para descansar Un momento Y seguir Nuestro camino Vean acá Más pinturas Muy hermosas En esta otra Sala Qué bonito Todo Sí Muchos Cuadros Amigos Muchas Pinturas Hermosas Vean Qué belleza Ya regresamos Aquí donde está La canoa Amigos Y aquí Vemos ahí La información De esta Canoa Y andamos un poco Perdidos Porque no sabemos Cómo Seguir a la siguiente Sala Pero de todas Maneras Estamos viendo Estas bellas Obras de arte Es que Entramos en una Sala Luego en otra Y donde Hay muchas Obras de arte Que no se cansa Uno de ver Pero como no Tenemos guía No llevamos un orden Así que regresamos A donde empezamos Pero hay mucho Que ver amigos Miren qué Hermosura Esta Parecen Objetos de plata No sé Y efectivamente Amigos Son objetos De plata Y oro Por ejemplo Miren aquí Tenemos la información Este set De copas Y charola Dice que están Elaborados En plata Y oro Imagínense Lo valioso Que deben de ser Estos objetos Qué hermosura Miren acá Tenemos este cuadro Muy bonito También Y bueno Queridos amigos Espero que les haya gustado Esta pequeña visita Rápida Porque no les grabé Todo Porque es mucho Pero ya nos tenemos Que ir Así que vamos a buscar La salida Y no la encontramos Ah muy gracioso Es como un laberinto Pero bueno La tenemos que encontrar Vamos a seguirla buscando Y viendo los hermosos Cuadros que encontramos Estamos en el camino A la salida Queridos amigos Ya salimos Del museo Ya tenemos Hambre Vamos a buscar Un restaurante Donde comer Amigos Y vamos a ir Y vamos a ir a la ciudad De Gatino Porque nos han dicho Que ahí hay buenos Restaurantes Amigos Así que vamos a ver Qué restaurantes Encontramos Amigos Acompáñenos No sabemos Dónde quedan Pero vamos a buscar Allí en la zona Del centro En el downtown Ya pusimos El GPS Para que nos lleve A la ciudad De Gatino Dónde a droite Sur King & Lord Avenue Otámo Regional Cómo Gracias por ver el video 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 Y esto No es que les digo Y vean amigos la decoración Que bonita ese paisaje parece de Grecia Y acá este otro paisaje No se de donde sea Italiano No se Y todo está riquísimo amigos Estuvo delicioso El precio nos cobraron Descubrimos que las verduras Y las frutas están más baratas Aquí en Ottawa Que en Quebec Por ejemplo Ahorita allá en Quebec Un elote nos cuesta 75 centavos o un dólar Y aquí estaba en 25 centavos Y las blueberries Están muy baratas Estaban en 2 dólares 25 centavos O algo así Y en Quebec Y en Quebec Estaban como en 4 dólares Y 4.50 Les digo Está más económico Lo mismo la gasolina Está más barata aquí No sé por qué Están más baratas Las cosas aquí Y ya estamos en TikTok Con una mexicana en Quebec Amigos Para que lo vean Y se suscriban Y amigos Con estas imágenes Me despido de ustedes Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Regálenme un like Y si no se han suscrito Suscríbanse Es gratis No cuesta Y nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Les envío saludos Y un abrazo Chao